Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, olvídate de mí. Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se sigue como una pavesa y poquito a poco. Sé que das sin luz, yo sé que te mueres por pálido sirio. No sé que me quieres, que soy tu delirio y que de esa vida no he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. No quisiera que tú te encontraras en el otro que querés. Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Amor, 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 no te necesitas. Oh, mi amor Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, olvídate de mí Muchas gracias